Vamos a jugar a las adivinanzas. Voy a nombrar los lugares que tienes en tu lista de sitios que visitar antes de morir. Machu Picchu, el Coliseo, Petra, el Taj Mahal. ¿Acerté al menos uno? Tengo que confesar que los estaba quitando de la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo. Terminaron de confeccionarla oficialmente en 2007 tras una votación mundial. ¿Y qué pasó con la antigua lista? Bueno, se hizo en el siglo II a.C. Listo, y actualmente solo queda un monumento en pie de ella. Las pirámides de Giza. Prepara las maletas, nos vamos a Perú, el hogar del poderoso Machu Picchu. Cuando fue descubierto en 1911, su explorador pensó que había logrado encontrar la ciudad perdida de los Incas. Varias décadas después, resultó que no era la misma. Además, allí aún vivían tres familias de campesinos, por lo que no se la podía llamar realmente perdida y olvidada. No es de extrañar que a la gente le guste tanto el lugar. Las piedras que componen las construcciones están cortadas con tanta precisión y se asientan tan juntas que ni siquiera se puede introducir una tarjeta de crédito entre ellas. Esto ha salvado a la ciudad de algunos terremotos graves, que son frecuentes allí. Los edificios bailan entre las sacudidas y vuelven a su sitio. Y por la forma en que está dispuesta, se puede ver la salida o la puesta del sol exactamente detrás de los picos relevantes en los días importantes para los Incas. Más de la mitad de toda la construcción en Machu Picchu se hizo bajo tierra, por lo que ni siquiera se puede ver. Lo mejor es que aún quedan cosas por descubrir si quieres grabar tu nombre en la historia. Nuestra siguiente parada es la península de Yucatán, en México. El poderoso Chichén Itzá se asienta aquí desde hace más de 1500 años. La estructura tiene exactamente 365 escalones. Puedes contarlos cuando vayas la próxima vez si no confías en mí. Los mayas que lo construyeron todo se dedicaban a la astronomía, así que no es de extrañar que hicieran tantos escalones como días tiene el año. Además, si pasas por aquí durante el equinoccio de primavera o de otoño, verás que las sombras que proyecta el sol poniente hacen que parezca que hay una serpiente bajando las escaleras. La serpiente emplumada era una de las principales deidades del antiguo México. Chichén Itzá fue un bullicioso centro urbano. Tuvo sus altibajos y cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, estaba prácticamente abandonado. Las primeras fotos que tenemos del lugar son de finales del siglo XIX. Parece que la pirámide adosada tenía mucha más vegetación en 1892. La única fuente de agua dulce en este clima seco son los cenotes o sumideros llenos de agua. Hay cuatro cenotes visibles y es muy probable que la pirámide del templo se encuentre sobre uno o más. Los arqueólogos están buscando túneles para entrar en él. Para ver nuestra próxima maravilla, debes estar dispuesto a compartirla con otras 15.000 personas, porque ese es el número de turistas que visitan cada día la estatua del Cristo Redentor. Esta se alza sobre el Cerro del Corcovado y pesa unas 635 toneladas. Debió de ser difícil subirla hasta allí. En realidad llegó por partes. Un escultor francés, Paul Landowski, hizo varias piezas de la futura escultura en arcilla. La cabeza y las manos se hicieron a tamaño natural y el cuerpo se agrandaría sobre la marcha. Las partes de la estatua se cortaron en cubos, se moldearon en hormigón y se unieron. Los trabajadores preparaban el cemento in situ y trasladaban todas las herramientas por un pequeño ferrocarril de ruedas dentadas que los turistas utilizaban para subir a la colina. La estatua es la mejor prueba de que un rayo puede caer más de una vez en el mismo lugar. Probablemente por su posición en lo alto del cerro, sus dedos, cabeza y cejas han resultado dañados por las tormentas. Entonces, es hora de seguir. Esta vez nos vamos a Agra, India. Sí, para ver el Taj Mahal. Esa hermosa construcción rosa. Espera, ¿no fue siempre blanca? Bueno, el Taj Mahal cambia de color según la hora que sea. Al amanecer parece rosa pálido o gris nacarado. Al mediodía, blanco cristalino. Y al atardecer, naranja bronceado. En este momento del día incluso puede parecer azul translúcido. Y no es la única ilusión óptica del lugar. Cuando uno se acerca a la puerta principal, el edificio parece gigantesco. Pero cuanto más se acerca, más pequeño parece. Los minaretes o torres de ambos lados parecen perfectamente rectos, pero en realidad están inclinados hacia afuera. Se hace por equilibrio estético y también para evitar que las torres caigan sobre el edificio principal en caso de terremoto. Para hacer una construcción terminada en el siglo XVII, el Taj Mahal luce como nuevo. Eso se debe a que recibe regularmente un día de spa. Le aplican una adecuada capa de barro facial, que es una receta tradicional para mantener el resplandor. Tengo hambre de tanto viajar. ¿Qué tal si vamos a Italia a comer pasta? Oye, es broma. La verdadera razón para hacerlo sería ver el Coliseo, por supuesto. Su nombre original era Amfiteatro Flavio, porque fue construido por la dinastía Flavia. El nuevo nombre se debe probablemente a la colosal estatua de bronce del emperador Nerón que había junto al edificio. El modelo de esta fue el Coloso de Rodas. En sus casi 2.000 años de existencia, el Coliseo ha sufrido al menos tres grandes incendios y cuatro terremotos. Fue dañado, reparado y reconstruido muchas veces. La impresionante construcción llegó a albergar hasta 80.000 espectadores. Y lo que veían no era necesariamente tan cruel como Hollywood nos ha hecho creer. La mayoría de los combates de gladiadores se desarrollaban bajo reglas estrictas. A veces el público se aburría con el espectáculo y los participantes se retiraban del lugar. Una vez que el Coliseo dejó de servir como arena, se utilizó como cementerio, lugar de culto, vivienda, talleres para artesanos y comerciantes, sede de una orden religiosa y castillo fortificado. Ahora está abierto al público e incluso puedes visitar su laberinto subterráneo. ¿Estás preparado para la siguiente maravilla? Es la ciudad perdida de Petra. O mejor dicho, la ciudad redescubierta. Que una vez fue súper rica y vibrante, luego fue abandonada y encontrada de nuevo en 1812. Toda la ciudad es de arenisca y aunque está en el desierto, ha sufrido lluvias torrenciales. A pesar de ello, ha perdurado 2.000 años gracias a unos trabajadores hábiles, muy hábiles. Un escáner láser moderno demostró que se adentraron en la montaña a pasos agigantados para comprobar la calidad de la roca y esculpir los edificios sin arriesgar sus vidas. ¿Y cómo sobrevivió la gente aquí en el desierto y sin agua? Los nabateos que vivieron en la zona desarrollaron todo un complicado sistema de conductos, presas y cisternas para asegurarse de tener suficiente líquido vital para todo el año. En caso de que estés en tu modo Indiana Jones, todavía hay mucho por descubrir en Petra. Los arqueólogos creen que a estas alturas solo conocemos el 15% de la ciudad y el resto sigue oculto bajo tierra. Terminemos nuestro recorrido con la obra humana más grande del mundo. Sí, me refiero a la Gran Muralla China. Se extiende a lo largo de más de 20.921 kilómetros desde el mar de Bohai en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste. Pero no te fíes del mito popular. En realidad no verás la muralla desde la luna. Tomó más de 2.000 años terminarla y una buena cantidad de materiales de construcción, sobre todo ladrillos y bloques de piedra tallada. ¿Alguna vez has escrito tu nombre en un árbol o peor aún en algún lugar famoso? No te preocupes, no se lo diré a nadie. Además, la gente que construyó la muralla hizo lo mismo. Algunos de los ladrillos que son en su mayoría de la dinastía Ming tienen algunos datos como el lugar de producción, el nombre del fabricante y los funcionarios responsables. Era una forma de control de calidad. Si algo le ocurría a alguno de los ladrillos, sería fácil averiguar a quién culpar de ello. ¡Gracias!